Y que tal amigos y únicas como estan todos señores, bienvenidos sean a Shadow Warrior y vamos a continuar porque aquí fue donde nos quedamos a su Mouser ¿Si vieron eso? El muy puto me esta esperando wey, viene para acá wey, fuck Ay ese wey esta bien 400 wey, a ver aguanten, ahorita que mi pedo vamos a tener que gastar wey, no hay de otra Bueno, no se si se acuerdan de la técnica que utilizamos la ultima vez, la técnica de la ultima vez es dispararle pero de a madres con esta chingadera y antes de que arme su escudo y de que lleguen sus putos darle con la espada Esta muy dificil la verdad, esta muy dificil el pedo, y se esta complicando el juego pero bien cañon Vamos a ver si se le antoja venir hasta acá a ese wey Ahí esta wey Ay no mames En serio? Esperenme, esperenme Hay una vieja De esas que aparecen y desaparecen Que creo que es esa wey Como le hago, como le hago Traigo escopeta, ajá, ajá, ajá No hombre Va a estar perroísimo este pedo bandano, no creo poderlo pasar Así que, una, dos Esperenme, esperenme, no quiero morir Que se ponga de espaldas el imbécil, ahí esta, YOLO Si, son viejas de las que desaparecen y desaparecen wey YOLO Ya se puso su pinche escudo Ay wey, que pedo A la madre, fuck you Oh Que chingada su madre wey Ay wey Le di sin querer Orale, se ponen hardcore también ellas, que loco Venganse Venganse Ay wey, hija de chingada Su madre no le di WTF Ahora si te di Ahora tambien te di WTF WTF Vente Wey, no, no mames No mames No mames Gato madre wey, estan bien dificiles Adios Que mas, que mas Ah tu Upsi, se murio Oigan, estan bien dificiles esas pinches viejas o lo que sean wey, estan bien, bien dificiles Mames, un estomago mas grande que una katana, esta un poquito raro no? Ay wey Ay wey Wey, ahí hay algo wey A ver Mojos Que pedo Ja, que pedo Vientos, vida wey No mames, me bajaron la armadura pero chulo, un chingo de vidas Que esta, esta cerrada Ok Ya me estoy quedando sin armas wey, no se ni como le voy a hacer No hay nada mas, que se me haya olvidado, miren hay otra vida Que pedo, oye, entonces para donde? Digo, pero ya no puedo regresar ya ¿Aquí? Típico Ven, 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 todavía no entro, así que no, no empiecen a chingar A la madre Ese cargado me caga wey Bueno, por lo menos balitas, no? Ay wey, pensé que no había nada Ok Escopeto es la leyenda, pero saben que? Conforme vas avanzando en el juego te lo van poniendo mas dificil Y se va, por así decirlo, se va deteriorando las armas Y pues ya no hacen tanto daño y tienes que hacerle compre y compre cosas, pues no me lo veo ni mi madre Una chaval Es la mascarita esta me cae bien Oh, who's that? No, no. No, no. No, no. No, no, no. ayayay ayayay ayayayay 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 ayayayayay jaja estúpido que mamoncito es ese wey en la neta ¿Pero qué es la historia entre tú y Kyokunami? ¿La historia? Nunca los he conocido antes. Ellos tienen un rep, yo tengo un rep. Así que nunca, ya sabes... Me gusta unidos en mi cuerpo. Muchas gracias. ¡Ay, aquí vamos! Bueno, sí traigo ya más balas, güey, neta. Esa parte roja me está dando miedo. Oh, que la chingada. Hay que activar unas madres, pero para activarlas hay que reparar esas otras chingaderas que están hasta allá al fondo. No sé si las vieron que hasta allá están sacando chispas. ¡Segurito, güey! ¡Segurito! Balas de revólver, güey. Dinero. Puta, no puedo llegar a los 3200, güey. Lo reirá contigo, llora, y el mundo se reirá de ti. Lol. Mames, está bien oscuro, güey. Oigan, y el secreto de al principio de este nivel ya ni lo topé, güey. Ya no sé ni dónde estaba, güey. Ese va a estar bien difícil, ese es de ello, güey. ¿Por qué ponen estas mamadas aquí, güey? ¿A quién se le ocurre poner cajas en el paso, güey? En el paso peatonal, ¿verdad? ¡Ah, no mames! ¿Saben qué va a pasar? Va a salir un pinche demonio del agua, güey. Eso es lo que yo me imagino, al menos. ¿No? Digo, por algo está el agua. Digo, ahí hay un submarino y hasta aquí lo están reparando y todo. Pero, pues, vale pene, güey. ¡No, hombre, güey! ¡Ay, por qué es como los odio, güey! 49 balas. Bueno, no está tan mal, llena 60, güey. ¿No? Voy a llevarme la escopeta. Es decir, algo peor para que... ¡Aguanta, aguanta, cabrón! No, este güey se adelanta bien, loco. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? O sea, ¿es de noche o es de día? ¿Y por qué está rojo, güey? Luna de sangre. ¿Y aquí qué? No mames, ¿y aquí qué pedo? Güey. ¿Qué pedo? No sé, ¿aquí qué pedo, güey? Tengo que llegar allá, pero ¿cómo, güey? No se puede como en el Shadow Warrior, ¿deos? ¿Subes a los techos? Ah, no mames. O sea, ¿qué pedo? No sé qué hay que hacer, güey. Espérenme, ¿sabes? Antes de que pase algo peor. Que me caiga el agua o x madre. Uy, si me aviento a ver yo lo chingo de tu madre. No hombre, si ya sabía. Dije, vamos a aprovechar el glitch, ¿va? Vamos a aprovechar el glitch. Lo estoy jugando normal. O sea, fíjense, no estoy tan cabrón. No, pues es la última, güey, ¿no? Ah, su madre, banda. ¡Su macho! Está bien extraño el pedo. Miren, en diagonal no se puede ir, güey. No se puede ni subir a estas madres, digo, para que brincara en diagonal para allá, pero no. Me imagino que debe de haber una palanca o algo que quite el agua para que yo pueda cruzar. Pero, ¿dónde está esa pinche palanca, güey? O, ¿qué tengo que hacer más? No hombre, a ir a lo hijo de la verdad. Ya casi se avienta este, güey. Ahí está el control, güey. ¿Pero cómo le hago, güey? No me deja así, güey. La mierda, no sé qué hay que hacer, güey. Sí que era una entrada o algo. No sé qué haya que hacer. Bueno, vamos a intentar aquí con el control, a ver qué pasa. Pues es lo único que hay. Ah, baja el barco, típico. Estoy lleno de chispas. Ok. Neta que ni siquiera me dan un chancecito de respirar aquí, güey. Eso es lo malo. Ya te escuché, güey, la primera vez. Gracias. ¿Ya puedo entrar ahí o no? No puedo entrar ahí, güey. Puta, y, o sea, fuera algo que lo sostiene o tengo que romper algo, o sea, ¿qué hago? No, hombre, si no se pinches, puede, güey. No, pues no. Esto menos. No sé qué haya que hacer, güey. Ah, ok, aquí hay un puente roto. Sí se puede cruzar de un brinco corriendo, pero ¿cómo subo ahí? Está aquí justamente arriba, güey. Ay, parece que me faltó algo. Pues no puedo subir ahí desde aquí, güey, porque aquí regreso hacia abajo. No, hombre, güey. Regreso hasta abajo, no. Manches, no tengo ni idea de qué haya que hacer, güey. No, ya no puedo regresar, güey. ¿Para acá? No. No tengo ni idea de qué hay que hacer. Ya me atoré. Ya decía yo. Ya pasé mucho juego sin atorarme. Pues qué pedo, güey. ¿No? Chale, güey, pues qué hay que hacer. No, pues sí. Allá de aquel lado. Esto nada más me saca. Ajá, de ahí vengo. No. No. Bueno, pues no. Más para arriba no da esta madre, va. Pues no. Ay, ay, puta madre. Ahora sí ya me abrieron esa puerta, chicos de la goma. ¿Vale? Pulero. Pulero. Ya te vi. ¡Hud, hud, hud! ¡Capum! Quien más, quien más. Vengarte, vengarte. Ya los hichos de la ñonga están hasta allá. No, hombre, güey Les iba a dar desde ahí de De sniper, pero no, no creo que funcione ¡Mirá, demon! ¡Mirá, demon! ¡Hijos de la ñonga! ¿Ya vieron que vino hasta allá? ¡Hijo de puta, güey! ¡En la pincha tatema, güey! ¡Toma! 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 ¡Hijo de puta! ¡Gabe, empate! ¡Pocket! ¡Pocket! ¡Olé! ¡Ok! ¡Estás bien up, carnal! ¡Pero bien up! ¡No mames, me dieron una estrella! ¡Está hasta allá! ¿Y aquí qué pedo? ¡Ok! ¿Y aquí qué pedo? Espérenme ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡A ver, pinches cajas! ¡Quítense la chingada! ¡Puta! ¿Me has escondido? ¿No me lo pudieron haber puesto? Oigan, ¿qué pedo aquí? ¡No, hombre! ¡Pérate! ¿Y ahora qué pedo? ¡Ah, la puta madre! ¡No sean culeros! ¡Sí se la mamaron, eh! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Hombre, y aquí no hay nada! ¡Ah, qué! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no tengo ni vida, güey! ¡Este pedo va a salir bien! ¡Cabrón! Bueno, ahí está ¡Saca el láser, padrino! ¡Saca el láser! ¡Adiós! Dos heads are always better than one Especially when it comes to Wang Mmm... Ok, ya se me acabó ¡Yiii-hah! Puto ¡Órale! ¿Su brazo volador? La voy a dar con esta ¡Hombre! Está bien pro esa madre ¡Pinches brazotes de esos güeyes! ¡Tienen su hacha! ¡Bien locochona, güey! ¡Bien tipo Samurai, no! ¡Oh! Así que sí tienen algo esas madres, güey Espérate, espérate ¡Ah, es que está bien difícil! ¡Uy! ¡No, hombre, güey! Es que me hago para atrás pensando que me voy a caer ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! Ahí debe tener algo a huevo, güey ¡Muchas cajas naranjas raras, güey! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, guasa, guasa! No, creo que no tiene nada, eh Digo, con el mismo saltito me dije Como que no brilló nada No sé si me podía subir ahí, güey ¿Y ahora qué? No, no se puede No hay nada Yo checo cuando quiere El culero ¡Ah! Ahí está el secreto que les decía del principio, güey Porque allá adentro Donde yo estaba ¡Oh, muy bien! No me entrego la lámpara y no veo nada, güey A ver, déjame checar si no traigo karma Ahí me equivoqué Traigo un poquillo de karma Karma buena onda, ¿va? ¡2700, güey! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar a la meta! ¡Ya lo tengo todo! ¡Uh, uh! ¡Éjole! Mente Restauración No tengo nada, güey Muestras con la katana Tengo todas esas Sabiduría Me falta Movimiento Me falta Reserva interna Reserva Reserva Recuperación rápida Eso estaría muy bueno, eh Viento divino Al dominar esta técnica Se puede correr tan rápido Como un huracán A la mano O sea, ¿puedes correr todavía más, cabrón? Está bien Estaría chido, eh Pero yo creo que nos vamos con restauración Porque no tengo ni madres Y porque restaurarte la vida es un tropedo, güey ¿No? Bueno, a ver si aquí no hay nada Uy, güey Ay, no mames Es el mismo Es para ir al mismo lugar, güey El de cada No sé, bueno Es esta porque es la que tiene más balas Y es la que normalmente uso, ¿va? Aquí me la van a aplicar otra vez, güey Ah, no Es de donde vengo, güey Qué pendejo Este pendejo, la neta Hombre, es bien poquito dinero lo que me dieron Esas pinches sillas bien gamers Ah, güey, me gustaría una silla naranja, eh ¿Y la neta? ¡Tarán! ¿Soy yo o escucho un culey por ahí? Ah, no Es el sonido del pinche barco ¿Qué pedo? Con su luz roja bien Chingamuchito, güey And locked And locked Ah 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 Fíjese, fíjese Miren nomás Este, güey Qué loco Eso ni me lo había imaginado La neta, eh Pero lo voy a destruir Me van a salir Puti pendejos De puta Eh, qué loco, güey Está bien mal hecho el barco, ¿ya vieron? Espérate, espérate, espérate ¿Me puedo subir ahí? Vamos, llamo ¿Cómo le voy a hacer? Yo creo que le pego y me bajo en corto, ¿no? Espérate Ahí está Chale, güey Saqué todas las armas Más menos la que tenía que sacar, cabrón Ese corazón sí está chido Pero ¿saben qué? Necesitas Necesitas tener a todos La bola de pinches demonios Juntitos Para que les toque a todos Y no sé qué tenga que ver en ¡Ay, ya lo terminé! ¡Qué bien! Bueno, les iba a decir No sé qué tiene que ver en la cultura japonesa Al menos que traigas Un corazón de demonio Que lo explotes en tu mano Y a todos los demás les tocas O sea, eso es qué pedo, güey Contración de la misión Pues no estuvo tan mal, ¿no? Daño provocado Bonificación De karma Poquita Acciones de karma Enemigos eliminados Muertes Que me aventé, güey No conseguido 76% Cristal de ki Ok Karma conseguido Logros Secretos encontrados Vean 9 de 12 La misión anterior El capítulo anterior Perdón Fue 8 de 10 Algo así Daño recibido Un putimadral, ¿no? Qué locochón Pero bueno, banda Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este episodio Porque Pues porque sí, ¿no? Bueno, no Nada más déjenme Entro y lo guardo Y ya, ¿no? Porque Eso de no guardar Está cañón Está muy cañón Estas pinches escenas Bien oscuras Me chocan, güey Para realizar un ataque rápido Ah, chinga Si quieres jugar a los cirujanos Para el cofre de un demonio Y toma su corazón Puedes usarlo para Chale A los cirujanos Qué estupides Pues ya entramos Al capítulo Capítulo 9 Cuando eras Tonta y preciosa Ja, huevo Para que despea Inteligente Te odio No sufras Por cosas menores Y no hagas Aguas Menores Por lo que ha pedido George Carlin ¡Qué la puta! ¡Meta! ¿En serio? ¿Qué pedo con sus galletas? Me están dando Muchas armas Muchas municiones Y dinero Significa que lo que continúa No va a estar muy pro Pero bueno, banda Ahora sí Hasta aquí les voy a dejar ¡Ay, güey! Hasta aquí les voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado La verdad Estuvo bien locochón Bueno, a mí también Está gustando mucho el juego Se los recomiendo Que lo jueguen Está en Steam Está para PC También lo pueden comprar En Sanborns También lo he visto ahí Este... El juego no es caro No, el juego La neta no es caro A comparación de los de Xbox Hijo de su pincha madre Vi unos de 1500 Este está a la mitad, güey De precio En este momento, güey La verdad está muy bueno Y está a la mitad de precio Porque está a punto de salir El Shadow Warriors 2 Ok ¡Ay, qué pedo! Oh, hace viento allá afuera Y vi un machín Está lloviendo No, es que madre Pero bueno, banda Ahora sí Hasta aquí les dejo este episodio Porque si no Yo me sigo trabando Bien cagado Este... Comparten Me recomiendan Please High School Por acá, ¿no? Y... Pues suscríbanse Nos vemos, bandita Bye, bye ¡Gracias!